Weon, es Tomb Nook weon Pal pico weon, tengo gato con Tomb Nook Pal hoy weon De Animal Cruising Me cagaron, no se puso el Es la skin mod weon Chavales, no se puso la skin mod Ah no, si Pero hermano que es esto weon Pero hermano que esto weon Que weon es esto weon Par de como se llama, es de Weon es de Animal Crossing weon No se como se llama weon Como es Weon, es Tomb Nook weon Pal pico weon, estoy gato con Tomb Nook Pal hoy weon De Animal Cruising Oye weon, te rico el timo Oye igual se ve, igual A ver igual se ve culiable Oh Hermano, mira, mira, mira Mira, mira como suena, mira como suena What the fuck Weon, weon, suena como chupando pico Weon, escucharon ese relámpago Weon, suena como lo que hace el chat todo el día weon Chupando pico Me ha matado A chupar pene Oh, no me voy Ah, 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 ah Me salve Ya estaba todo, estaba todo planeado Bueno, estaba todo planeado Hermano Que we este va, que we Ah La mea casa weon Que conchetumare weon Ahí hago el cruising Voy Mauricio, mi amor Pero weon, pégale 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 Qué hago la weonado Pape, cagaste a weonado Conchetumare de morir Uno sopla para avivar el fuego O sea Hello Cómo no saben, weon O sea, un dólar son 800 pesos Más o menos Oh La trollie Qué idea Puta la buena trollie weon Yo creo que deberían hacer una skin de timo De pene Weon Que la R del timo sea un dildo La gallampa del timo sea un dildo weon La cervatana sea una Una, ¿cómo se llama esta wea? De los policías De los pacos La luma, la luma Weon, sería la media de skin weon Que cuando dispare Tire cum Oh God La mea volaina, tío Oh Me va a matar weon Comentela Oh Respeten Oh Se la pego, eh Oh Me lo culié Weon Aló Sale Conchito mare Oye Oye La que ha le culéa chupando pico en base weon No Que puta rabia weon Se murió weon Has matado a un enemigo A este weon Nunca aprende weon Está el otro igual Puta la wea Noctulo, conchito mare Oh El que me voltea Le gusta el pico No Chucha Ultiaba el otro Boatnager Otra comió Se murió igual Oh Puta me morí Oh Que baja weon Weon Por favor No quiero perder la partida Puta la wea Noctulo, conchito mare Oh Hermanos Noctulo, culiaba Me quiere hacer así Oh 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 Enganchito mare Oh 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 Ok, me salvé hermano Puta la wea Oh Por favor Ayúdenme Me salvé Oh Me salvé Tengo la media raja Chao Ya pues weon Podemos tirar una puta línea weon Y este weon Ok Y ese weon Lo mataron weon Puta la wea Puta la wea Oh Conchito mare Habla rápido Mira Según yo ahora Estoy hablando más lento De lo que O sea Más lento De lo que hablaba antes Igual Te vais a acostumbrar de a poco Porque a la gente Que no es de Chile Y menos de stream Se acostumbraron aquí Yo hablaba rápido Oh bueno De vez en cuando Soy chileno Y no lo entiendo Ni una wea Andate a la mierda Weon Puta la wea Morí Nah hermano Vámonos a la puta La partida de culo Ya se perdió Weon Vámonos a la mierda Ya la perdimos Weon No si Poníte a la wea Toda la partida Igual y weon Yo voy la raja Me hago mierda A mi tope enemigo No pero mi team Valiendo pico Weon Que ese nombre de mierda Weon Ahí se ven po Así son ahora Hombres Oh pero weon Valemos 3 kilos De corna Pero weon Me ha ido de la mierda Weon Chas Bancamos que todos los hombres Mienten Chas Bancamos que todos los hombres Mienten Si o no Mienten Chas Bancamos Bancamos Chas Bancamos Chas 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 Chas